Pancho, cuidado que te puedes quemar con esos fuegos artificiales. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, en el 2018, un promedio de 280 personas por día acudieron a las salas de emergencias con lesiones relacionadas a los fuegos artificiales en el mes de julio solamente. Aquí están trayendo a Pancho, vamos a acostarlo por aquí. Por favor, pónganlo por acá. Ok. Vamos a subirlo un poquito más. Maggie, una de las preguntas importantes, obviamente esto acaba de ocurrir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No sabemos exactamente cuál es la herida, qué fue lo que sucedió, ¿qué hacemos? Tenemos primeramente quitarle la ropa del área donde se quemó. Pancho, ¿dónde te quemaste? Acá en esta pierna, lo mejor que podemos hacer es quitarle la ropa, vamos a cortar para poder ver exactamente dónde es que se quemó. Aquí vemos que tuvo una quemadura bastante grande. Ok. Lo primero que haríamos es limpiar el área con bastante agua fresca. Ok. Agua, agua... Agua nada más. Nada más. Hay gente que, por ejemplo, le quiere poner hielo. Sí, el hielo también puede quemar la piel. Entonces vamos a usar solamente agua de la pila, agua fresca, bastante agua, y si tienen gasas limpias, estériles, podemos usar las gasas. Si no tienen gasas, es preferible que lo dejen abierto y llamen al 911. Cuando el 911 llegue, le podemos poner las gasas estériles. Doctora, una de las cosas que uno siempre escucha es, hay gente que le quiere poner, como mencionaba, el hielo. Hay gente que le quiere poner pasta de dientes. Hay gente que le quiere poner mantequilla. Estas cosas... No son recomendadas. Yo no recomiendo ningún tipo de químico como la pasta de dientes porque tienen químicos como el calcio, la menta, que son irritantes per se y también inducen infecciones. Ok. Tampoco limpiar la herida ni con, como ya dice, ni con alcohol, ni agua oxigenada, ningún tipo, ni betadine, yodo, porque eso retrasa también la cicatrización. Doctora, los diferentes tipos de quemadura, ¿cuáles son? La quemadura de primer grado, que es la más superficial, la que afecta la capa más superficial de la piel. Ok. La capa más superficial y la siguiente, es muy dolorosa porque todavía no afecta los nervios. Y la de tercer grado, que afecta todas las capas de la piel y hasta tejidos más profundos. Y esa no es la dolorosa porque afecta las terminaciones nerviosas. Maggie, entonces, esto es algo que ustedes me imagino que ven con frecuencia, especialmente en estos próximos días, en el 4 de julio. Obviamente, una de las cosas que sucede es, él tiene dolor. Exactamente. Entonces, si le estamos poniendo, como mencionabas, el agua de la pila para empezar a limpiar la herida, la quemadura, ¿qué hacemos, qué hacen ustedes, por ejemplo, cuando están transportando al paciente, digamos, al hospital para controlar el dolor? Si el paciente tiene bastante dolor, le podemos poner medicamentos en un suero. Pero no preferimos que no tome nada en la casa para estar seguros de que no tengan alergias, que no tomen algo que no sea para ellos. Puede ser que un familiar tenga algún medicamento y le digan, oh, tómate esto, eso te va a ayudar. Pero preferimos que si va a tomar algo, puede ser un Telenor, un Advil, algo así, analgésico que puedan tomar en la casa, y nosotros le ponemos medicina para el dolor y le cubrimos la venda también con una venda. Maggie, cuando tú llegas a la escena de una quemadura, ¿cuáles tienden a ser los errores más comunes que has visto que la gente hace? Las personas no usan los fuegos artificiales como deben ser usados. A veces dejan a los niños que los usen sin supervisión, también usan fuegos artificiales que consiguen ilegalmente, que son los más peligrosos. Hay una razón por la cual esos fuegos artificiales no se usan en el condado de Miami-Dade. Y esos cualquiera que explote o que se levante en el aire son ilegales en el condado de Miami-Dade. Y los usamos para la seguridad de nuestros residentes. Si quieren ver ese tipo de fuegos artificiales, pueden ir a un parque. Hay muchos lugares que ofrecen ese tipo de show en el 4 de julio para que las personas puedan ir y disfrutar. Doctora, cuando alguien tiene una quemadura significativa como la que estamos viendo acá...